Para eso doy la bienvenida a Cristian. Hola, hola Cristian. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos, gracias por la invitación. Y a Tamayo. Aquí andamos, muchísimas gracias. Mis paisanos que forman parte del movimiento Macuco, que ya nos van a decir qué quiere decir Macuco, acá hace referencia, y qué es lo que hace Macuco. Así que, quien quiera empezar presentando este movimiento que ya ha dado mucho de qué hablar por allá. Ok, claro, si me permites Cristian, empiezo. Comentando que somos de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Coatzacoalcos, que significa lugar donde se esconde la serpiente. Y pues que hay una leyenda en esta ciudad, en que aquí llegó la deidad de Quetzalcóatl, llegó al río Coatzacoalcos, hizo una balsa de serpientes, se subió a ella, se fue a mar a fondo, por el río Coatzacoalcos, navegó hasta llegar a mar a fondo, y se prendió fuego para convertirse en Venus, en el lucero de la mañana. Es una leyenda hermosísima, que muy poca gente la sabe, y es de aquí de Coatzacoalcos. La gente aún de aquí de Coatzacoalcos la conoce muy poco. Entonces, esta deidad, dase una promesa en que va a regresar. Entonces, nosotros, conociendo esta historia, lo que decidimos hacer, y vemos que en nuestra ciudad hay muchísimos artistas. Digo, hay desde danzantes prehispánicos, hay artistas, hay cineastas, hay músicos, actores, bailarines, un poquito de todo, y vemos que sí hay un interés por parte de todos los artistas en aportar algo a la sociedad. Pero lo que alcanzamos a percibir es que cada quien está en diferentes, como en diferentes trincheras, ¿no? Entonces, nosotros haciendo referencia a la deidad Quetzalcóatl, en que él promete regresar, decidimos hacer como un regreso de Quetzalcóatl, pero cultural. Y es por eso que decidimos crear el Movimiento Artístico Cultural Contemporáneo, que lo abreviamos como Macuco, y es como el regreso de un Quetzalcóatl para nosotros. Y pues significa muchísimo, ¿no? Para lo que es el arte y la cultura. Entonces, lo que es Macuco es un lienzo. Nosotros lo visualizamos como si fuera un lienzo grande, en donde lo que queremos hacer es que todos los artistas, o la mayor parte de artistas, nos sumemos en un gran pincel, y que empecemos a decorar ese lienzo, ¿no? Para que entre todos podamos hacer una obra de arte maestra. Porque de lo contrario, lo que está sucediendo es que ese lienzo tiene por todos lados pinceladas y no hemos llegado a concretar una obra de arte. Entonces, prácticamente eso es lo que busca Macuco, la unión de todos los artistas para difundir toda la cultura y el arte de nuestra ciudad.